Podríamos estar cada vez más cerca de encontrar un enorme planeta helado más allá de la órbita de Neptuno. Lo siento, Plutón, sigues sin ser tú. Recientemente, algunos mapeos del universo, los cuales se obtuvieron al utilizar datos de un telescopio en Hawái, eliminaron alrededor del 78% de las posibles ubicaciones para este misterioso Wally del espacio. Algunas personas lo llaman Planeta 9, mientras que otras prefieren la expresión Planeta X. De cualquier manera, ha estado causando controversia desde que su existencia se propuso por primera vez, y eso se debe principalmente a que ningún estudio hasta ahora ha podido responder a la gran pregunta, ¿realmente existe? Si se descubriera, el Planeta 9 se clasificaría como el quinto planeta más grande de nuestro sistema solar con una masa 10 veces la de la Tierra. También se teoriza que es gaseoso, como Urano. El estudio inicial sobre el Planeta 9, que data de 2016, sugiere que este colosal nuevo planeta orbita el Sol 20 veces más lejos que Neptuno, que se encuentra a unos 4.000 millones y medio de kilómetros. Como resultado, el Planeta 9 tardaría entre 10.000 y 20.000 años en completar una única órbita alrededor del Sol. Si se confirma, este mundo aún por descubrir dominaría una región más grande que cualquier otro planeta conocido en nuestro vecindario cósmico. Estas son todas hipótesis intrigantes, pero sin ni una sola pieza de evidencia u observación que las respalde. Antes de descartar esto como una suposición descabellada, es importante observar que estos investigadores se basaron en modelados matemáticos complejos y simulaciones por computadora para especular acerca de las características del planeta. ¿Por qué eso es lo que estas personas hacen? La presencia hipotética de este planeta explicaría varias características misteriosas ubicadas más allá de Neptuno. Nos referimos específicamente al Cinturón de Kuiper, una enorme región en forma de dona llena de escombros helados que quedaron tras la formación del Sistema Solar, incluyendo cometas y planetas enanos como Plutón. Lo que sucede es que los seis objetos más lejanos del Cinturón de Kuiper exhiben órbitas elípticas que están todas orientadas en una dirección similar dentro del espacio físico. Además, están inclinadas aproximadamente 30 grados hacia abajo en relación con el plano orbital de nuestros ocho planetas conocidos. Lo extraño aquí es que, a pesar de sus distintas velocidades orbitales alrededor del Sistema Solar, mantienen esta alineación. La probabilidad de que tal alineación ocurra al azar es extremadamente baja, alrededor del 0.007%. Entonces, aquí aparece el planeta 9, un hipotético cuerpo celeste masivo que ofrece una explicación plausible para este extraño fenómeno potencialmente ejerciendo una influencia gravitatoria para dar forma a estas órbitas. La teoría inicial no se sostuvo por mucho tiempo, e incluso enfrentó acusaciones de sesgo observacional y errores de cálculo. Luego, en el año 2017, surgió otro estudio, el cual reavivó la idea de que tal vez el planeta 9 está allí después de todo. En esta ocasión, astrónomos españoles probaron un enfoque novedoso y centraron su atención en la observación de los objetos transneptunianos extremos. Estos cuerpos celestes orbitan al Sol en trayectorias elípticas extremadamente alargadas, con distancias promedio que superan los 22.000 millones de kilómetros. La investigación sugiere que las distancias entre los nodos de estos objetos y el Sol podrían proporcionar pistas para ubicar al planeta 9. Verás, estos nodos son los puntos donde la órbita de un cuerpo celestial intersecta con el planeta del Sistema Solar. Cuando estos objetos llegan a estos puntos, son más propensos a interactuar con otros cuerpos del Sistema Solar, lo que potencialmente podría causar cambios significativos en sus órbitas o incluso colisiones. Entonces, si la trayectoria de estos objetos transneptunianos extremos permanece estable, todo está bien. Pero si no es así, bueno, eso es una señal de que algo más, algo grande, está interfiriendo en su camino. Y eso es exactamente lo que encontró la investigación. Hay algo oculto allí afuera desviando estos objetos de su curso. Y ese algo podría ser un planeta descansando a una distancia entre 300 a 400 veces más lejos del Sol que la Tierra. Hasta el día de hoy, el estudio de los objetos transneptunianos extremos es la evidencia más sólida que tenemos de la existencia del planeta 9. Y si aún no estás convencido de esta teoría, debes saber que movimientos extraños como estos han conducido al descubrimiento de planetas en el pasado. Por ejemplo, Neptuno fue detectado porque el movimiento de Urano no coincidía exactamente con las predicciones de la gravedad newtoniana. Pero la desviación de su órbita podía explicarse si fuera causada por la atracción de un planeta aún no descubierto. Y así fue como hallamos a Neptuno. Estamos en el año 2021 y nuevamente hay mucho revuelo acerca del planeta 9. Tras corregir algunas viejas suposiciones, los estudios ahora se inclinan hacia la idea de que este misterioso mundo sigue un recorrido épico alrededor del Sol cada 7.000 años. Esto es una noticia sensacional porque significa que este planeta podría estar más cerca de lo que jamás pensamos, facilitando que nuestros telescopios puedan detectarlo. El artículo también sugiere que existe una enorme 99% de probabilidad de que las órbitas peculiares de estos objetos distantes se deban a este planeta invisible, no solo a una simple coincidencia cósmica. Ahora, la posibilidad de que toda esta situación sea un golpe de suerte ha disminuido a una entre 250, lo cual es mucho mejor que la probabilidad de uno en 10.000 que había en el 2016. Todos estos números optimistas nos han llevado a donde estamos hoy, manteniendo nuestras esperanzas y trabajando en equipos mejores para continuar con la misión de detectar el planeta 9. Como se mencionó anteriormente, investigadores en Hawái crearon una especie de mapa del tesoro utilizando el telescopio de reconocimiento panorámico y sistema de respuesta rápida para eliminar el 78% de sus ubicaciones. Esta es una gran noticia considerando lo desafiante que es encontrar una aguja del tamaño de un planeta en un pajar cósmico. Pero desafortunadamente la presencia del planeta 9 sigue siendo un fantasma en los oscuros confines exteriores de nuestro sistema solar. Los entusiastas aún están convencidos de su existencia y creen que es solo cuestión de tiempo antes de que celebremos el descubrimiento del nuevo primo cósmico de la Tierra. Están depositando sus esperanzas en el observatorio Vera C. Rubin, que actualmente se encuentra en construcción en Chile y se espera que comience sus operaciones científicas a finales de 2025. A lo largo de 10 años, este observatorio escaneará todo el cielo del hemisferio sur cada pocas noches con un telescopio rápido de 8 metros equipado con la cámara digital más grande del mundo. La idea es catalogar todo el sistema solar, yendo incluso más allá de Neptuno y rastreando los movimientos de millones de objetos celestes, incluyendo basura espacial, asteroides, cometas y estrellas. Si el planeta 9 realmente está ahí afuera, este telescopio de próxima generación podría ser el que lo descubra. La existencia de este misterioso planeta está lejos de ser universalmente aceptada en la comunidad científica. Eso es porque el planeta 9 no es la única explicación para los extraños fenómenos que ocurren más allá de Neptuno. Una teoría sugiere que un grupo de objetos distantes como planetas enanos, cometas y lunas podrían estar influyendo de forma colectiva en las órbitas de los objetos transneptunianos extremos. Otros creen que detrás de todo esto se encuentra un agujero negro. Estas masas comprimidas son algunos de los objetos más densos del universo y son potencialmente capaces de afectar las órbitas de otras masas, tal como se cree que está siendo este supuesto fantasma el planeta 9. Otra perspectiva audaz sugiere que nuestro entendimiento actual de las leyes de la realidad es erróneo. De hecho, incompleto. Esta teoría, conocida como dinámica newtoniana modificada, propone que estos lejanos objetos helados exhiben un comportamiento extraño no debido a la interferencia de otros planetas, sino porque el inmenso campo gravitacional de la Vía Láctea los está influenciando. Sin embargo, incluso los defensores de esta teoría reconocen que es demasiado temprano para sacar conclusiones firmes y todavía se requiere mucha más investigación exhaustiva. Mientras continuamos nuestra incansable búsqueda del planeta 9, algunos astrónomos han ido un paso más allá y han sugerido la existencia de un hipotético planeta 10. Este mundo podría tener una masa y un tamaño similares a los de Marte o la Tierra y podría encontrarse en los bordes del cinturón de Kuiper. Pero lo cierto es, si este supuesto planeta 10 es tan pequeño como los científicos creen, es posible que no tenga suficiente gravedad para despejar su órbita de escombros. Y eso es bastante similar a lo que pasa con Plutón. Esta fue una de las razones por las que entró en problemas en el 2006. Por lo tanto, sí, es mejor no emocionarse demasiado. Este supuesto planeta 10 podría terminar clasificado como otro planeta enano. Hemos descubierto a Kepler-22b, un pequeño exoplaneta en la constelación de Cygnus. ¿No te parece nada impresionante? Bueno, en realidad es una gran noticia. Este es el primer planeta ubicado en la zona habitable encontrado por el telescopio Kepler. En otras palabras, puede haber agua en él y si hay agua, puede haber vida. Kepler-22b puede convertirse potencialmente en nuestro nuevo hogar. Entonces echemosle un vistazo más de cerca. En realidad, descubrir nuevos planetas no es nada fácil. No todos se pueden ver a través de nuestros geniales telescopios, incluso el todopoderoso Hubble. A veces las estrellas son tan pequeñas y tenues que es muy difícil encontrarlas en un mapa. Lo mismo sucedió con Kepler-22. En tales casos, los científicos tienen que usar un método especial. Primero, toman un montón de fotos de la estrella en diferentes períodos. Luego, las miran y piensan, ¿hay puntos oscuros en esta estrella en alguna parte? Y si encuentran uno, entonces puede ser un planeta. Estas fotos nos ayudan a descubrir algunas cosas muy importantes, como, en primer lugar, este planeta existe. En segundo, este es su tamaño, radio y proximidad a la estrella. Y, finalmente, ¿podremos vivir allí? Ahora sabemos que Kepler-22b es muy similar a nuestro planeta y podría convertirse potencialmente en una segunda Tierra. Y también está muy cerca de nosotros, a solo 635 años luz de distancia. Sí, es algo bastante considerable. Pero esta es una de las opciones más cercanas. Kepler-22, la estrella de Kepler-22b, es una enana amarilla. Es muy, muy similar a nuestro Sol. El mismo tamaño, el mismo radio, incluso la edad es casi la misma. 4 mil millones de años. La diferencia está solo en la luminosidad. Es aproximadamente un 20% más tenue que el Sol. Entonces, no importa cuánto fuerces la vista, no verás esta estrella en el cielo nocturno. El planeta Kepler-22b es unas 2,4 veces más grande que nuestra Tierra. Y eso es bastante bueno. Más radio significa más agua potencial y espacio para vivir. Aunque ir de una ciudad a otra llevaría un tiempo. Da miedo incluso imaginar un vuelo en avión de tres días. No sabemos la masa exacta de este planeta, pero los científicos creen que es mayor que la de la Tierra. De hecho, la masa de Kepler-22b puede ser hasta 36 veces mayor que la de nuestro planeta. ¿Qué significa? Una gravedad fuerte. Si el planeta es 36 veces más pesado que la Tierra, entonces la gravedad será unas 6 veces más fuerte. ¿Apenas puedes levantar 9 kilogramos de papas? Prueba con 54, sin mencionar que tú mismo podrías volverte mucho más pesado en ese planeta. Tendrías que esforzarte bastante solo para caminar. Tendrías que convertirte literalmente en un culturista solo para poder hacer las tareas cotidianas. Y lo peor es que, con tanta gravedad, sería increíblemente difícil para las plantas sobrevivir allí. Necesitan al menos un poco de libertad para levantarse del suelo. Y ni hablar de los animales. Nuestros perros y gatos tendrían que convertirse en pequeñas bolas de músculo para sobrevivir allí. Pero si este planeta tiene sus propios animales u otros habitantes, podemos imaginar aproximadamente cómo se verán. Probablemente tengan muchas patas para facilitar el movimiento. No deben ser muy altos, pero sí tendrán mucha masa y serán extremadamente fuertes. Mmm, arañas gigantes musculosas. Podría ser peor, supongo. La buena noticia es que toda esta información no está confirmada. Si tenemos mucha suerte y la gravedad allí resulta ser solo un poco más fuerte que la de la Tierra, entonces, por supuesto, será mucho más fácil vivir allí. Lo otro que sabemos sobre Kepler-22b es que está un 15% más cerca de su estrella que nosotros del Sol. Si Kepler-22b existiera en nuestro sistema solar, estaría ubicado en algún lugar entre la Tierra y Venus. ¿Significa eso que todos nos vamos a quemar? No, tonto. Como mencioné antes, la estrella Kepler-22 es bastante fría, solo uno hace 5,538 grados Celsius. Y es por eso por lo que podemos suponer que las temperaturas en Kepler-22b serán más o menos las mismas que tenemos en la Tierra. Bueno, si el planeta gira alrededor de su estrella de la misma manera que la Tierra lo hace alrededor del Sol. En realidad, no estamos seguros. Kepler-22b puede girar alrededor de su estrella de costado, como por ejemplo, Urano. ¿Qué? ¿No sabías que Urano está acostado de lado? Además, mira sus anillos. Y sí, Urano también tiene anillos, como Saturno, pero son verticales. Ah, y el universo es verdaderamente un lugar misterioso. Entonces, si Kepler-22b es algo así, el clima en el planeta será, por decirlo suavemente, no muy bueno. Los inviernos increíblemente fríos estarán seguidos por veranos muy calurosos y, al igual que con los planetas bloqueados por mareas, podríamos vivir más o menos cómodamente solo en el estrecho pedazo de Tierra entre estos dos lados. Esperemos que no sea así y el planeta gire con normalidad. Pero no es tan malo. Estudios mostraron que puede haber un océano en Kepler-22b. Ya sabes que agua significa vida, pero en este caso también es una gran ventaja porque un planeta cubierto por un océano siempre tiene temperaturas más estables. El agua absorbe parte del calor y lo distribuye uniformemente por todo el planeta. Las partes calientes se enfrían y las heladas se calientan. Por cierto, eso es exactamente lo que sucedió a la Tierra hace miles de millones de años. Cuando nuestro planeta comenzó a tener sus primeros charcos, nuestra amada Luna ayudó a que estos se extendieran por todo el planeta. Gracias a esto, el horror ardiente que solía ser nuestra Tierra se convirtió en esta linda bolita llena de vida. Entonces, si Kepler-22b tiene agua, pero no atmósfera, los científicos creen que la temperatura promedio podría ser de cerca de menos 11 grados Celsius. Pero si también tiene una atmósfera similar a la de la Tierra, entonces la temperatura podría alcanzar los 22 grados Celsius y eso sería genial. Finalmente, un año allí dura 290 días terrestres, unos 9 meses. El planeta no tiene satélites naturales, por lo que lamentablemente tendríamos que despedirnos de la hermosa vista de una luna. Por el lado bueno, probablemente podríamos ver el Sol como una pequeña estrella distante. Podríamos admirarlo en el cielo nocturno, recordando nuestro hogar, sin escondernos de las arañas gigantes. Y esto es todo lo que sabemos por el momento. Desafortunadamente, es bastante difícil explorar estos planetas, así que hay muchos datos muy importantes que no conocemos. Por ejemplo, ¿qué tipo de planeta es, de todos modos? Sí, nos falta la información más importante sobre Kepler-22b. No sabemos si es rocoso o no. Y si no, entonces toda la información mencionada anteriormente no significa nada. Puede resultar ser un planeta gaseoso o uno cubierto de gas, pero con un núcleo sólido como Neptuno. O un mundo acuático cubierto por un océano gigante. En este caso, lo mejor sería que fuera un planeta de agua. Entonces, al menos podríamos construir algún tipo de ciudad submarina allí. Podríamos filtrar el agua y comer pescado, hasta que evolucionemos en una especie anfibia. ¿Cuenta siquiera como evolución si volvemos a nuestras raíces? Los científicos, sin embargo, creen que Kepler-22b puede resultar ser similar a Neptuno. Algunos astrónomos incluso han asignado al planeta a una categoría de mini-Neptunos. Sí, esta es una categoría planetaria de verdad. Sin embargo, esto no ha sido probado todavía. Pero incluso si, afortunadamente para nosotros, Kepler-22b resulta ser un planeta rocoso, todavía no sabemos cómo es la atmósfera allí. ¿Tiene una? Y si resulta ser algo así como la de Venus, que es más tóxica, que tu ex. Entonces tendríamos que cavar muy profundo bajo tierra para sobrevivir en este planeta. Y luego tendríamos que encontrar una fuente de calor, porque haría bastante frío bajo tierra. Sí, esperemos que este no sea el caso. Hay muchas posibilidades con Kepler-22b. Hasta el momento no tenemos una respuesta clara, pero esperemos que los científicos la encuentren antes de que subamos a las primeras personas a los transbordadores y las enviemos a conquistar Kepler-22b. Sería incómodo si resultara ser un planeta gaseoso o algo así. A medida que los científicos continúan explorando el universo, hacen descubrimientos increíbles que los dejan con más preguntas que respuestas. Desde una super tierra abrazadora hasta un mundo en forma de balón de fútbol, los exoplanetas descubiertos en 2022 son algo realmente fuera de este mundo. Así que agárrate fuerte, porque el futuro de los descubrimientos de exoplanetas se ve más brillante que nunca. Número 1. Nuevo tipo de exoplanetas. Las enanas rojas constituyen más del 70% de todas las estrellas en el espacio. En septiembre de 2022, científicos decidieron observar más de cerca los pequeños mundos que las orbitan. Lo que encontraron fue increíble. Un nuevo tipo de exoplaneta que estaba hecho mitad de roca y mitad de agua en forma líquida o sólida. Investigadores sugirieron que estos planetas probablemente surgieron de material helado y nacieron lejos de sus estrellas, más allá de la línea de hielo donde las temperaturas de la superficie son heladas, pero luego migraron más cerca de donde los astrónomos los detectaron. Este descubrimiento podría tener enormes implicaciones en la búsqueda de vida en el cosmos. Aunque estos planetas están cargados de agua, es posible que no estén cubiertos de océanos. ¿Quién sabe? Tal vez uno de ellos sea la próxima Tierra 2.0. Número 2. Mundo del tamaño de Júpiter. Imagina un planeta masivo y misterioso, una especie de Júpiter escondido en nuestra galaxia. Bueno, acabamos de descubrir uno de esos orbitando una estrella a solo 379 años luz de distancia. Lo llamamos DOI 2180b y tiene a todos hablando. ¿Por qué? Bueno, para empezar, tarda la friolera de 261 días en orbitar su estrella, mucho más tiempo que la mayoría de los gigantes gaseosos distantes con los que nos hemos encontrado hasta ahora. Pero eso no es todo. La temperatura en este mundo es sorprendentemente templada, con un promedio de 76 grados centígrados. En comparación, la temperatura en Júpiter y Saturno es de alrededor de menos 173 grados centígrados. Es como un puente entre los exoplanetas gigantes que hemos encontrado y nuestro Júpiter. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo este planeta llegó a ser tan diferente? Los científicos todavía están tratando de averiguarlo. Esperemos que obtengamos algunas respuestas pronto. Número 3. El planeta Hulk. La superficie de este mundo está cubierta de magma fundido, y un año allí dura solo medio día. Bienvenido a DOI 1075b, un exoplaneta que los científicos han apodado el planeta Hulk. Situada a 200 años luz de distancia, esta supertierra es una de las más masivas jamás descubiertas. Su proximidad a su estrella madre hace que su superficie alcance temperaturas abrasadoras de 1050 grados centígrados. Hace tanto calor que cualquier forma de agua se evaporaría instantáneamente y el aire se llenaría de roca vaporizada. Pero no es solo el calor lo que impresiona, sino también su tamaño. DOI 1075b tiene casi 10 veces la masa de la Tierra, lo que la convierte en una de las supertierras más masivas jamás descubiertas. Pero el misterio no se detiene ahí. La órbita del planeta dura solo 14 horas y media, lo que lo convierte en uno de los períodos orbitales más cortos jamás registrados para un planeta de su tamaño. ¡Qué emocionante adición a nuestro catálogo! Número 4. Tres planetas condenados. Los astrónomos hicieron un sorprendente descubrimiento de tres planetas que giran en un peligroso baile junto a estrellas que se desvanecen lentamente. Hace solo una década los científicos nunca imaginaron que tales planetas pudieran existir. Estos gaseosos gigantes, de tamaño similar a Júpiter, orbitan demasiado cerca de sus estrellas, que se desvanecen lentamente. Básicamente, están caminando en el borde. Toma uno de ellos, por ejemplo, denominado TOI 2337b. Es probable que su órbita lo envíe directamente a los brazos ardientes de su estrella anfitriona en menos de un millón de años. Bueno, en ese entonces no estaré por aquí. A medida que estas estrellas ingresan a sus últimos días, atraen a los planetas cercanos como un agujero negro, alteran sus órbitas y pueden causar colisiones catastróficas. Y a medida que estos planetas se acercan a sus estrellas, sus atmósferas se calientan y se hinchan, lo que genera algunas diferencias de densidad alucinantes. Pero a pesar del pesimismo, el estudio de estos mundos podría brindarnos información valiosa sobre la evolución de nuestro propio sistema solar. Número 5. Planeta con una atmósfera de bario. Estos son dos planetas calientes y ardientes, cada uno con una atmósfera hecha del elemento más pesado jamás encontrado en un exoplaneta, bario. Conocidos como WASP-76b y WASP-121b, son gigantes gaseosos ultracalientes llamados Júpiteres calientes, que orbitan increíblemente cerca de sus estrellas. Son básicamente como bolas de fuego gigantes, con un lado hacia la estrella, que cocinan a temperaturas lo suficientemente altas como para que el hierro y otros metales se vaporicen. Pero a medida que el vapor de hierro caliente es expulsado hacia el lado más frío del planeta, se convierte en líquido y cae como lluvia de hierro. Y estos planetas nos reservaron una sorpresa especial. El bario es un metal pesado, unas dos veces y media más pesado que el hierro. Sin embargo, los científicos pudieron detectarlo en las capas superiores de las atmósferas de estos planetas. Este es realmente un misterio que todavía estamos tratando de resolver. Imagina aterrizar en un planeta como este y contemplar esta lluvia de hierro y el pesado bario en sus cielos. Eso sería terriblemente horrible. Número 6. El planeta del fútbol. Prepárense para dejar volar sus mentes entusiastas del espacio, porque acabamos de descubrir un planeta en forma de balón de fútbol, y no se parece a nada que hayamos visto antes. Conoce a WASP-103b, un exoplaneta ultracaliente que se encuentra a más de mil años luz de distancia de la Tierra. Este gigante gaseoso está tan cerca de su estrella madre que su forma está siendo estirada por las intensas fuerzas gravitatorias. Pero esto no solo es un divertido cambiaformas, también es un valioso descubrimiento científico. Al estudiar sus pasos a través de su estrella, pudimos medir su deformación por primera vez. Es como tomar una instantánea de un planeta en movimiento y nos da una idea de las condiciones extremas que estos planetas pueden soportar. Esto es realmente un gran descubrimiento. Número 7. Una luz zodiacal. ¿Estás listo para una historia de fantasmas cósmicos? Científicos y estudiantes de secundaria en China descubrieron un fenómeno espeluznante en tres exoplanetas diferentes. Se llama luz zodiacal, un brillo similar al que se ve aquí en la Tierra durante la puesta del Sol. Pero esto no es solo un espeluznante espectáculo de luces, sino que también podría contener pistas sobre la composición de estos mundos potencialmente habitables. Imagina ver la puesta de Sol desde un punto oscuro de la Tierra y, que en lugar de oscuridad, aparezca un triángulo de luz. Esa es la luz zodiacal. Es causada por la luz solar que se refleja en las partículas de polvo que llenan el sistema solar, los restos de asteroides y cometas. El equipo de investigadores analizó 47 exoplanetas potencialmente habitables y descubrió que tres de ellos, llamados Kepler-69c, Kepler-1229b y Kepler-395c, todas supertierras tenían señales de esta luz. Este descubrimiento es más que un fenómeno espeluznante. Podría revelar información sobre la presencia de asteroides y cometas en estos sistemas de exoplanetas, que de otro modo podrían ser difíciles de detectar. Así que eso es bastante bueno. Número 8. Un planeta con nubes de silicato. Te presentamos a VHS-1256b. Y no, no es un sistema de grabación de video doméstico, sino un mundo extraño y exótico, envuelto en misterio y maravilla. Un lugar donde las nubes están hechas de arena y el cielo está siempre rojo. Esto no es cosa de ciencia ficción, sino un descubrimiento de la vida real realizado por las mentes brillantes de la NASA. Este es un exoplaneta enano marrón que está causando sensación en la comunidad astronómica. Es demasiado masivo para ser un planeta, casi 20 veces el tamaño de Júpiter, pero no es del todo una estrella. Es algo intermedio, un enigma cósmico que desafía a todo. Pero lo realmente loco de VHS-1256b es su atmósfera. Los científicos descubrieron que este extraño mundo está envuelto en espesas nubes de granos de silicato, similares a la arena. Es la primera vez que se detecta este tipo de nube en un exoplaneta, y es un descubrimiento que seguramente cambiará la forma en que pensamos sobre el universo y las posibilidades de vida más allá de nuestro propio mundo. Y ahí lo tienen amigos. El 2022 estuvo lleno de descubrimientos increíbles e innovadores en el mundo de los exoplanetas. Pero esto es solo el comienzo. Mientras los científicos e investigadores continúan explorando la vasta extensión del espacio, solo podemos imaginar qué otras maravillas nos esperan. Entonces, sigamos mirando hacia arriba. ¿Quién sabe qué secretos nos guardan las estrellas? El espacio oscuro, misterioso y frío. Cometas, asteroides, planetas, estrellas y algo que está al acecho ahí, mucho más allá de Plutón. Sí, podría ser el noveno planeta de nuestro sistema solar, del que la gente se ha estado preguntando durante siglos. El IRAS, que significa Satélite Astronómico Infrarrojo, recogió datos interesantes en 1983. Podría ser la prueba de que el planeta 9 se esconde ahí. Nadie sabe si realmente existe, pero este descubrimiento ayudó a construir un modelo para entender mejor este posible planeta. Y en el 2016, los científicos descubrieron que algunos pequeños objetos espaciales del cinturón de Kuiper orbitaban de forma un poco extraña. El cinturón de Kuiper es la zona exterior de nuestro sistema solar. Es un anillo con forma de rosquilla, lleno de restos de la época en que se estaba formando el sistema solar. Puedes encontrar esta dona más allá de Neptuno. Los objetos de esta región del espacio tienen órbitas extrañas, casi como si un gran cuerpo con gravedad fuerte los empujara. Toc toc, el planeta 9 otra vez. La teoría dice que podría tener entre 5 y 10 veces la masa del nuestro y estar hasta 20 veces más lejos que Neptuno. La unidad astronómica equivale a la distancia entre nuestro planeta y el Sol. Plutón está aproximadamente a 40 unidades astronómicas de la estrella, pero el planeta 9, si es que existe, está entre 400 y 800 unidades astronómicas de distancia. Este misterioso planeta tardaría entre 10.000 y 20.000 años terrestres en dar una sola vuelta alrededor del Sol. Esto hace que sea más difícil para nosotros tomar este cuerpo espacial. Existe la teoría de que el planeta 9 podría haberse formado entre las órbitas de Júpiter y Neptuno, de forma similar al resto de los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar. La fuerza gravitatoria de uno de los dos enormes planetas probablemente lo sacó de su órbita. Oh no. Entonces este pudo ser expulsado más lejos de los 8 planetas que conocemos. El planeta 9 acabó como una especie de residuo helado, bastante pequeño al principio, pero con el paso del tiempo, este ha limpiado su órbita de trozos de roca y polvo congelados. Y finalmente se ha convertido en un verdadero planeta. Otra teoría dice que podría tratarse de un planeta que otra estrella perdió en su camino mientras pasaba cerca de nuestro sistema solar. En cualquier caso, es probable que el planeta 9 no refleje tanta luz solar al estar tan lejos. Y los astrónomos no están seguros de dónde deben buscarlo exactamente. El espacio es oscuro, misterioso, interminable, obviamente. Pero si lo encontramos será la primera prueba sólida de que hay más planetas en nuestro sistema solar de los que pensábamos. Pasemos a un interesante exoplaneta situado a solo 90 años luz de nosotros. Un exoplaneta es generalmente un planeta situado fuera del sistema solar. Este tiene una atmósfera con nubes de agua. Un año ahí dura 24 días terrestres, y el planeta viaja alrededor de una estrella enana roja, que es mucho más tenue y pequeña que nuestro Sol. Por eso, aunque este se encuentra 8 veces más cerca de su estrella que nosotros del Sol, la temperatura ahí es similar a la de nuestro planeta. Este exoplaneta tiene un tamaño similar al de Neptuno. También es menos denso, lo que significa que está formado principalmente por gas, a diferencia de la Tierra que está hecha de roca. La temperatura promedio es de 60 grados centígrados, lo que lo convierte en uno de los exoplanetas más fríos que se han descubierto. Y cuanto más helado sea el exoplaneta, mayor será la probabilidad de encontrar nubes en su atmósfera. Los investigadores han descubierto más de 4.000 exoplanetas, pero todos ellos se han encontrado dentro de la Vía Láctea, al menos hasta ahora. Por primera vez, los astrónomos pueden haber detectado un planeta fuera de nuestra galaxia. Lo han llamado M51ULS-1. El planeta se encuentra en la galaxia Remolino, una galaxia espiral distante a 28 millones de años luz de nosotros. Hubo una vez una estrella enorme, pero bastante joven, que se vio atrapada en una danza gravitacional con algo que podría ser una densa estrella de neutrones, el núcleo colapsado de una estrella gigante o un agujero negro. La pareja de baile de la estrella tenía una gravedad increíblemente fuerte. Se alimentaba de la misma, arrancando con avidez su plasma. Entonces ocurrió algo inusual. Un objeto desconocido, tal vez incluso del tamaño de Saturno, pasó y bloqueó este enfrentamiento desde nuestro sistema solar. Ahora, nadie puede ver lo que está pasando, pero este podría ser potencialmente el planeta más lejano que hayamos descubierto. Hay un planeta recién descubierto fuera del sistema solar, tan grande como Júpiter. Orbita alrededor de dos estrellas y, como podemos observarlo desde nuestro planeta, cruza por delante de ambas. El círculo completo alrededor de estas dos estrellas, que significa un año, dura aproximadamente 200 días terrestres. El día del descubrimiento del anterior planeta, los científicos también descubrieron que tenía un compañero inusual. Se trata de un Júpiter extra caliente con una órbita ultra estrecha alrededor de su estrella. El año ahí dura solo 1,9 días terrestres. Este tiene una órbita con forma extraña. Además, viaja en sentido contrario a la rotación de su estrella. Si pudieras viajar a 57 años luz de nuestro planeta, verías algo rosa acechando en la oscuridad. A medida que te acercas, se vuelve más grande y fascinante. Zip, es un planeta de color magenta, a unos pocos miles de millones de kilómetros de su sol. Este es uno de los planetas más jóvenes que los científicos han descubierto. Solo tiene entre 100 y 200 millones de años. Está hecho de gas rosa, similar a Júpiter. Así que, si pudieras volar más cerca de su superficie, este gas te envolvería como una espesa niebla. Te acercas y profundizas, y el gas se vuelve más oscuro, adquiriendo un tono rojizo. Y mira el núcleo del planeta. Está súper caliente, debido a su alta temperatura de 240 grados centígrados. Este planeta es como un horno. El calor es la razón por la que el planeta brilla tanto. También se observa que el cielo es de color rosa difuso, con nubes hechas de gotas de agua congeladas similares a las nuestras. Hay un exoplaneta la mitad de masivo que la Tierra, que es uno de los más pequeños que hemos encontrado fuera del sistema solar. Tiene un diámetro de 9.000 kilómetros. En comparación, el diámetro de la Tierra es de 12.700 kilómetros. El planeta en cuestión está formado principalmente por hierro, de forma similar a Mercurio. Mercurio tiene un núcleo masivo de hierro y una corteza muy fina, lo que lo convierte en un bicho raro en el sistema solar. En sus inicios, chocó con algún cuerpo espacial al menos una vez. Esa colisión arrancó sus capas exteriores, por lo que solo quedó el firme núcleo de hierro. Quizá este pequeño exoplaneta también participó en un enorme choque espacial. Eso es lo que probablemente se llevó el manto del planeta y dejó principalmente su centro. O tal vez se trate de un remanente de un planeta gaseoso que solía tener el tamaño de Neptuno. La atmósfera del planeta podría ser arrastrada por, digamos, una enorme cantidad de radiación procedente de la estrella. Este planeta está a solo 31 años luz de nosotros, y el día ahí dura menos de 8 horas terrestres. El planeta es solo un poco más grande que Marte. No es probable que la gente se establezca nunca en ese lugar, debido a sus temperaturas extremas que llegan a los 1500 grados centígrados. Incluso podría haber lava fundida en el lado del planeta que da a su estrella. Esas temperaturas son lo suficientemente altas como para evaporar cualquier atmósfera. Así que este planeta podría haber tenido una en el pasado. Por lo general, los gigantes gaseosos como Júpiter no pueden albergar vida, porque tienen condiciones climáticas, temperatura y presión extremas. Y no hay bloques de construcción que puedan crear vida. Pero los planetas terrestres más pequeños como la Tierra poseen más ingredientes clave, como oxígeno y agua líquida. Además, tienen un clima más templado y otras condiciones. Y aún así, no todos esos planetas albergan vida, por supuesto. No es fácil encontrar un planeta con condiciones similares a las que tenemos en la Tierra, o al menos con las condiciones que permitirían el desarrollo de la vida en él. Pero conozcamos a Kepler-22b, uno de nuestros hallazgos más prometedores. Está a 600 años luz de nosotros. Es dos veces más grande que nuestro planeta y tiene temperaturas de unos 22 grados centígrados. Se trata de la llamada supertierra. Es una categoría de planetas diferente a los que tenemos en el sistema solar. Son más masivos que la Tierra, pero más ligeros que los gigantes de hielo como Urano o Neptuno. Las supertierras pueden estar formadas por roca, gas o una mezcla de ambos. Kepler-22b se encuentra en la zona habitable de su estrella madre, que es menos brillante que nuestro Sol. El planeta tiene, probablemente, un núcleo rocoso. Puede tener un océano, pero no alberga vida. Al menos, aún no lo sabemos. Si bien podemos pensar en nosotros mismos como avanzados después de vislumbrar los 8 planetas de nuestro sistema solar y sus 200 lunas, en realidad tenemos poca idea de lo que hay allá afuera. Tanto es así que se especula que podría haber un planeta más en nuestro sistema solar. Los científicos lo llaman Planeta X o 9. Este mundo no descubierto podría estar oculto más allá de Neptuno. Los asteroides y los planetas enanos de esta área tienen órbitas alteradas, extraña e inexplicablemente, y el Planeta X puede ser la razón. Las historias de este misterioso planeta comenzaron hace más de 100 años con un hombre llamado Percival Lowell. Lowell tenía un gran amor por el espacio y además de tener un bigote impresionante, también era súper rico. Vaya hombre afortunado. Usó sus riquezas para construir un observatorio en Arizona. Luego lo dedicó a estudiar los extraños movimientos de Urano y Neptuno. Sus tirones gravitacionales son más lentos que los de todos los demás planetas de nuestro sistema solar, casi como si hubiera un objeto oculto gigante que los desviara de su curso. En 1906, Lowell teorizó que podría haber otro planeta más allá de Neptuno. Probablemente era lo que causaba esos extraños sucesos cósmicos. El hombre llamó a este potencial cuerpo espacial Planeta X. En 1930, Plutón fue descubierto por Clyde Tombaugh en el mismo observatorio de Lowell. Finalmente, parecía que la gente tenía una explicación para los extraños patrones orbitales. El equipo de Lowell estaba en el cielo después del descubrimiento, pero sus celebraciones duraron poco. Pronto descubrieron que Plutón era demasiado pequeño para tener tanto efecto en los planetas circundantes. Y también estaba demasiado lejos de ellos, así que volvieron a donde habían comenzado. De existir, el planeta X es 10 veces el tamaño de la Tierra y 4 veces su radio. El planeta tardaría al menos 10.000 años en orbitar alrededor del Sol y se ubicaría 200 veces más lejos que nuestro planeta de origen. Eso es 600 unidades astronómicas desde el centro del sistema solar. Para tu información, una unidad astronómica equivale a la distancia entre la Tierra y el Sol. Pero, si bien eso suena muy lejano, en realidad no lo es. La distancia entre los cuerpos espaciales generalmente se mide en años luz, y una unidad astronómica es una unidad de medida mucho más pequeña. Para darte contexto, lo más distante detectado de la Tierra es la galaxia GNZ-11. Lindo nombre, ¿eh? Se encuentra a unos asombrosos 32.000 millones de años luz de distancia. Aún así, nuestros telescopios pueden detectarla. Y solo un año luz es lo mismo que 63.241 unidades astronómicas. Uf, entonces, si nuestra tecnología puede detectar una galaxia que está tan lejos, ¿cómo es que no hemos podido descubrir el planeta X? Bueno, probablemente se deba al hecho de que es posible que ni siquiera exista. La teoría del planeta X fue prácticamente desacreditada en 1989. Se descubrió que los misteriosos tirones gravitacionales de Neptuno habían sido una pista falsa desde el principio. Los científicos habían calculado erróneamente cuán grande era realmente Neptuno. La Voyager 2 visitó el planeta y descubrió su tamaño real. Esta nueva información explica los extraños tirones gravitacionales, lo que significa que no fueron causados por el llamado planeta X. Pero ahí no es donde nuestra investigación termina, ya que el hipotético noveno planeta apareció una vez hace unos 10 años. Si bien la evidencia detrás de la teoría de Lowell era incorrecta, su creencia en el planeta X puede que no lo fuera. En 2015, los astrónomos Michael Brown y Konstantin Batigin descubrieron que, de hecho, había fuerzas gravitacionales inexplicables en juego más allá de Neptuno. Hay satélites que orbitan planetas perpendicularmente, lo que no ocurre en ningún otro lugar de nuestro sistema solar. También hay grupos de asteroides que se mueven de formas muy específicas. Tan específicas que es básicamente imposible que pueda ser aleatorio. Algo aún más extraño, hay satélites que viajan en una dirección completamente opuesta al Sol. A diferencia de la mayoría de las otras cosas en el sistema solar, un planetoide llamado Zetna también parece estar siendo atraído hacia algo, junto con otros seis, todos yendo en la misma dirección. Y Brown y Batigin no son simplemente simples observadores de estrellas. Ambos son científicos muy respetados que están en la cima de su juego. Konstantin Batigin ha sido nombrado en Forbes como uno de los 30 científicos que están cambiando el mundo. Y Mike Brown fue el hombre que rebautizó a Plutón como un planeta enano. Esto significa que cuando estos chicos dicen algo, suele ser bastante legítimo y probablemente deberíamos escucharlos. Pero la única forma en que realmente podemos probar que el planeta X existe es encontrándolo. Y esto resulta ser bastante difícil. Para localizar el planeta, necesitaríamos utilizar un método llamado fotometría de tránsito. Es básicamente cuando monitoreamos un montón de estrellas durante mucho tiempo y buscamos cualquier caída en la luz que emiten. Estas caídas probablemente serían causadas por un planeta que se interpone en el camino y ¡tatan! La existencia del planeta X podría probarse. Pero para que este método funcione, la Tierra, el nuevo planeta y el Sol deben estar perfectamente alineados. Estas circunstancias son bastante raras y si estas condiciones no se dan, la caída de la luz no se producirá. Además, este método solo funcionaría realmente con planetas que estén más cerca del Sol que nuestra Tierra. Eso es Venus y Mercurio. Para cualquier cosa más allá de la Tierra, esta técnica es bastante inútil. Otra técnica que podríamos utilizar es encontrar el planeta potencial a través de un buen telescopio antiguo, pero como puedes imaginar, eso es increíblemente complicado. El objeto más lejano que hemos encontrado en nuestro sistema solar es un planetoide llamado Far Far Out, pero eso está a solo 140 unidades astronómicas del Sol. Eso es solo una cuarta parte del camino hacia el planeta X. Solo podemos ver un objeto por su brillo. El Sol es muy visible para nosotros porque emite grandes cantidades de luz. ¿Y podemos ver la Luna porque refleja la luz del Sol? Técnicamente, la Luna no tiene derecho a parecer más brillante que todo lo demás en el cielo nocturno. Solo parece más brillante porque estamos más cerca de ella. Cuanto más lejos está un objeto, menos brillante nos parece. El principal problema de ver el teórico planeta X es que todos los objetos de nuestro sistema solar obtienen su luz del Sol, la reflejan y por eso podemos verlos. Dado lo lejos que está el planeta X del Sol es casi imposible de ver. Y debido a su luz realmente tenue, para verlo necesitaríamos condiciones climáticas perfectas, así como un telescopio extremadamente fuerte. Pero Brown y Batigin han encontrado uno perfecto. El telescopio Subaru está ubicado en la cima de un volcán inactivo en Hawái. Es enorme y es capaz de capturar incluso la luz más débil de objetos espaciales distantes. El problema es que tenemos que averiguar hacia dónde apuntarlo. Sin saber dónde está realmente el planeta X, esto básicamente convierte las cosas en un gigantesco juego de adivinanzas. También hay solo alrededor de tres noches al año en las que las condiciones son lo suficientemente claras para ver el hipotético planeta. Es difícil, pero no imposible. Y aún así, la mayoría de los astrónomos han concluido y acordado que el planeta X no existe, afirmando que es solo un mito. La explicación más extendida para los extraños tirones gravitacionales es que hay un pequeño agujero negro en nuestro sistema solar. Está atrayendo a los planetas hacia él, pero no te preocupes, dicen que no es lo suficientemente grande como para masticar a un planeta. Así que la Tierra está bien, por ahora. El problema con la teoría del agujero negro es que, una vez más, es casi imposible para nosotros rastrearlo. Si bien su masa podría ser tan grande como la del planeta X, el agujero en sí sería aplastado hasta el tamaño de una naranja. Los telescopios no servirían de nada. Para encontrarlo, la gente tendría que buscar los rayos gamma emitidos por los objetos cuando caen en el agujero negro. Otra forma en que podríamos encontrarlo es liberando cientos de pequeñas naves espaciales. Pasarían lo suficientemente cerca del hipotético agujero, y cuando fueran atraídos hacia él, probablemente podríamos detectarlo. Pero no descartes la teoría de Brown y Batigin. Todavía está siendo documentada por la NASA y hasta que encontremos evidencia inequívoca para probar cualquier teoría, el planeta X todavía podría estar allá afuera. A 25 años luz la Tierra, en la constelación de Lyra, hay una estrella joven, Vega, la más brillante y una de las más famosas. Esa estrella tiene el doble de masa que nuestro Sol. Vega es tan brillante que puedes verla incluso en el querpúsculo cuando todas las demás estrellas se desaparecen del cielo. A pesar de toda la fama de esta estrella, los astrónomos nunca han visto un solo planeta orbitando a Vega hasta hace poco. Los investigadores estuvieron observando la estrella durante una década más o menos hasta que detectaron una seña curiosa. Podría ser el primer mundo de Vega que conoceremos. Si existiera, sería un lugar maravilloso. El planeta probablemente orbitaría tan cerca de su estrella anfitriona que un día duraría alrededor de dos días y medio terrestres. El mundo sería del tamaño de Dectuno y este gigante de hielo es cuatro veces más grande que la Tierra, o incluso podría ser tan grande como Júpiter. Pero lo más impresionante del planeta potencial sería su temperatura. El lugar podría convertirse en el segundo mundo más caluroso conocido por los científicos. En su superficie estaría muy caliente, casi 3.000 grados centígrados. En comparación, la temperatura en la superficie del planeta más caliente del sistema solar, Venus, no supera los 480 grados centígrados. El único lugar más caliente que el posible compañero de Vega sería Kelk 9b. Las temperaturas en este exoplaneta no bajan de los 4.300 grados centígrados. De todos modos, el mundo candidato estaría más cerca de Vega de lo que Mercurio en nuestro sistema solar está del Sol. Podría resultar que en el planeta gigante se inflara como un globo, y luego incluso los metales se derritirían en su atmósfera abrasadora. Desafortunadamente, la existencia del planeta candente aún no se ha confirmado. Los astrónomos piensan que la manera más fácil de demostrarlo es tratando de detectar la luz emitida por el inusual planeta. Y ya que estamos hablando de planetas, ¿hay algún mundo que se parezca a la Tierra? Los astrónomos han descubierto y confirmado más de 4.000 exoplanetas. Pero no es ningún secreto que miles de candidatos más siguen esperando su turno para ser detectados. Por supuesto, no todos estos planetas son como nuestra Tierra, pero algunos sí lo son. Por ejemplo, Gliese 667cc. Este mundo está solo 22 años luz de la Tierra. Los científicos no están seguros si el planeta es rocoso. Pero ¿saben qué lugar es 4 veces más grande que nuestro planeta? La estrella Gliese 667cc es una enana roja. Por eso es mucho más fría que nuestro Sol. Entonces es probable que el exoplaneta esté en la zona habitable de su estrella, pero esta idea aún no se ha confirmado. El planeta parecido a la Tierra podría estar acercándose demasiado a la estrella. Entonces podría ser horneado por sus llamas. Kepler-22b está mucho más lejos que el planeta anterior. Si quisieras llegar a ese planeta, tendrías que viajar 600 años luz. Este mundo, que es más del doble de grande que la Tierra, se encuentra en la zona habitable de su estrella anfitriona. Pero no está claro si es líquido, gaseoso o rocoso. Kepler-69c es casi un 70% más grande que nuestro planeta. También está muy, muy lejos, 2.700 años luz. Te tomaría 54 millones de años viajar a una distancia tan grande en una nave espacial moderna. Dos investigadores no están seguros en qué consiste Kepler-69c, pero creen que es probable que se encuentre en una zona habitable. La posición del planeta en sus sistemas solares como la de Venus en el nuestro. Pero dado que la estrella anfitriona es solo un 80% más brillante que el Sol, el planeta no debería verse tan afectado por su Sol. Kepler-452b es el planeta más parecido a la Tierra que los astrónomos han descubierto hasta ahora. Residió a 1.400 años luz de nuestro planeta. Su estrella anfitriona es muy similar a nuestro Sol, y el planeta que se encuentra en su zona habitable es 1,5 veces el tamaño de la Tierra. Los científicos también piensan que es probable que Kepler-452b sea un mundo rocoso. ¿Alguno de estos u otros planetas además de la Tierra son adecuados para la vida? Hay 24 planetas potencialmente superhabitables. Y uno de ellos cumplió no solo con uno, sino con dos criterios que los astrónomos tienen para tales mundos. Kaoi-5715.01 tiene 5.500 millones de años y es de alrededor del doble del tamaño de la Tierra. Orbita un enano naranja a un poco menos de 3.000 años luz de nuestro planeta. Su temperatura superficial podría ser 2 grados centígrados más fría que de la Tierra. Pero dado que la atmósfera del planeta podría tener más gases que atrapan el calor, es probable que el lugar sea superhabitable. Otro planeta potencialmente superhabitable es KOI 5554.01. Este mundo es un poco más antiguo que nuestro planeta. 6.500 millones de años contra nuestros 4.500 millones. Es probable que el tamaño del exoplaneta sea el mismo que de la Tierra. El planeta orbita alrededor de su estrella anfitriona, una enana amarilla y la temperatura promedio en su superficie es 27 grados centígrados. ¿Qué planetas son visibles desde la Tierra? Mercurio es el más cercano al Sol en nuestro sistema solar. Pero dado que este planeta está tan cerca de la estrella, solo puedes verlo justo después del amanecer, temprano en la mañana y al anochecer. De cerca, el lugar se parece un poco a la Luna. El planeta no tiene atmósfera y las temperaturas en sus superficies son extremas. 427 grados centígrados durante el día y menos 179 grados centígrados durante la noche. Venus es el segundo objeto celeste más brillante que existe después de la Luna. Es uno de los vecinos más cercanos a nuestro planeta. Además, es el más similar a la Tierra en términos de gravedad, tamaño, masa y densidad promedio. Desafortunadamente no podrás ver la superficie de Venus desde la Tierra. Una gruesa capa de nubes oculta de forma segura el planeta. Júpiter puede ser el tercer o cuarto objeto más brillante del cielo. Depende de Martek, que en ocasiones brilla más que el gigante gaseoso. Júpiter se ve especialmente bien en verano. La característica más famosa del gigante gaseoso es la gran mancha roja. Esa es una enorme tormenta que ha estado azotando la superficie del planeta durante siglos. Aunque el planeta más grande del sistema solar parece una esfera sólida, no podrías aterrizar en su superficie. Júpiter está formado básicamente por gases, principalmente helio e hidrógeno. Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar. Es el último de los cinco planetas que puedes ver desde la Tierra a simple vista. Saturno está increíblemente lejos de la Tierra, pero sus anillos únicos te ayudan a reconocer instantáneamente el colosal planeta. Es una pena que la característica de Saturno sólo sea visible en un telescopio. Por cierto, más de 700 tierras cabrían en Saturno. Al mismo tiempo, la densidad del gigante gaseoso es apenas un octavo de la Tierra. Es por eso que la masa de Saturno es sólo 95 veces mayor que la de nuestro planeta. ¿Qué planetas del sistema solar están más cerca entre sí que el resto? Los astrónomos creen que Mercurio es el más cercano a cualquier otro planeta del sistema solar. Y eso es bastante impactante porque ¿qué de Venus? Orbita el Sol entre Mercurio y la Tierra. ¿No se supone que está más cerca de nuestro planeta? De hecho, Venus está bastante cerca de la Tierra, pero sólo por un periodo muy corto en su órbita. El resto del tiempo, Venus está mucho más lejos. Pero la órbita de Mercurio no permite que el planeta se aleje demasiado del Sol y está más cerca de la Tierra más del 50% del tiempo. El mismo principio también funciona con otros planetas, incluso el gigante gaseoso Neptuno, que está más lejos de Urano que de Mercurio. La mayor parte del tiempo, los dos planetas más grandes se encuentran en lados opuestos del sistema solar. Sus órbitas a veces los acercan mucho entre sí, pero sucede muy rara vez. ¿Y qué hay de los planetas fuera del sistema solar? Los astrónomos han descubierto recientemente dos monos que viajan alrededor de la misma estrella. Sus órbitas suelen estar tan cerca unas de las otras que cada planeta parece una gran luna llena desde la superficie del otro. Ocurre cada 97 días terrestres. Estos planetas están a unos 1.200 años luz de distancia de la Tierra. Su composición y tamaño son diferentes, pero la distancia entre ellos es de apenas 2 millones de kilómetros. Eso es cinco veces la distancia entre la Tierra y la Luna, y están más cerca entre sí de lo que cualquier otro planeta que conozcan los astrónomos. Uno de los mundos recién descubiertos es más de cuatro veces más grande que nuestra Tierra. Es probable que sea rocoso. El otro es un planeta gaseoso del tamaño de Neptuno y casi ocho veces más que nuestro planeta. Los científicos aún no han descubierto cómo cuerpos espaciales tan dramáticamente diferentes terminaron en órbitas tan similares. Un exoplaneta es cualquier planeta que se encuentra fuera del sistema solar. Algunos flotan libremente y se les conoce como planetas errantes. Se mueven por el centro galáctico. Otros orbitan en torno a su estrella anfitriona, o estrellas. Los astrónomos descubrieron exoplanetas por primera vez en la década de 1990. Desde entonces han hallado miles de ellos, y ahora tú también puedes echarles un vistazo. Spoilers, algunos son muy extraños, otros se parecen a nuestro hogar, y es posible que sean aptos para la vida. El exoplaneta más cercano a la Tierra es próxima Centauri B. Se encuentra a unos meros 4,2 años luz de nosotros. Recientemente los astrónomos han descubierto que podría parecerse a la Tierra aún más de lo que pensábamos. Es solo un 17% más grande que nuestro planeta. Orbita en torno a una estrella menos intensa y más pequeña que el Sol. Próxima Centauri B se encuentra en medio de la zona de habitabilidad de la estrella. Eso significa que hay posibilidades de que haya agua y vida en él. Parece que este exoplaneta está acoplado por marea a su estrella anfitriona. En otras palabras, una de sus caras apunta a la estrella en todo momento, y la otra siempre está a oscuras. Los científicos aún no han averiguado si tiene una atmósfera. Viaja demasiado cerca de su estrella y completa una vuelta en 11 días terrestres. La radiación de la estrella podría estar removiendo el aire del planeta. Si es así, no es probable que Próxima Centauri B tenga agua líquida en su superficie. Gliese 832 C se encuentra a 16 años luz de la Tierra en el esquema cósmico de las cosas. Está a la vuelta de la esquina. Este exoplaneta es 5 veces más grande que la Tierra y viaja mucho más cerca de su estrella madre. Por eso, un año aquí dura apenas 36 días. Pero dado que esta estrella es una enana roja mucho más fría y tenue que el Sol, Gliese 832 C recibe tanta luz y calor como nuestro planeta. Dicho eso, aún no queda claro si es similar a la Tierra. Es probable que tenga una atmósfera mucho más espesa que crea un efecto invernadero desbocado. Este fenómeno ocurre cuando un planeta absorbe más calor de su estrella anfitriona del que puede liberar al espacio. En conclusión, es más probable que Gliese 832 C se parezca al ardiente Venus que a la Tierra, que es relativamente fría. Otro planeta similar a la Tierra, Toy 700 D, se encuentra a 100 años luz de nosotros. En la constelación Dorado, orbita en torno a una estrella enana pequeña y bastante fría que tiene aproximadamente el 40% de la masa y el tamaño del Sol. Su temperatura en la superficie alcanza la mitad de los valores que presenta nuestra estrella. El planeta más lejano, que es el mismísimo Toy 700 D, es casi del tamaño de la Tierra. Además, se encuentra en la órbita de habitabilidad. No hay fulguraciones de Toy 700 que alcancen el planeta, lo que aumenta las probabilidades de que sea habitable. En otras palabras, podría desarrollar y mantener la vida. Los científicos no conocen con certeza las condiciones exactas de su superficie, pero una de las simulaciones por computadora que han creado revela un planeta cubierto por un océano. Tiene una atmósfera muy densa, dominada por dióxido de carbono. Los astrónomos creen que una atmósfera similar rodeaba a Marte cuando era un planeta joven. Pero otro modelo 3D muestra a Toy 700 D como un mundo lleno de Tierra y sin nubes. Así es como probablemente se vería nuestra Tierra si no estuviera cubierta de océanos. Los vientos en Toy 700 D se alejan del lado nocturno del planeta y se encuentran en el área que mira directamente hacia la estrella. Hay un exoplaneta que destaca entre los demás por su impresionante color magenta. Puedes encontrarlo en la constelación de Virgo. Se llama Glies 504 B. La distancia entre este planeta y su estrella madre es nueve veces la distancia entre el Sol y Júpiter. Se formó hace relativamente poco y todavía brilla por el calor. Por eso su superficie se ve rosada. A solo 20 años luz de distancia del Sol, que no es una gran distancia cuando hablamos del espacio, un extraño planeta errante deambula por nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero a pesar de que no orbita en torno a ninguna estrella, tiene un campo magnético increíblemente poderoso. Es cuatro millones de veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. El exoplaneta también produce unas auroras asombrosas. Cuando fue descubierto en 2016, los astrónomos estaban casi seguros de haber detectado una enana marrón, un objeto demasiado grande para ser un planeta y demasiado pequeño para ser una estrella. Pero más tarde obtuvieron pruebas de que el objeto espacial no era lo suficientemente grande como para ser una enana marrón. El planeta es como un mamut entre sus pares. Es 1,2 veces más ancho que el planeta más grande del sistema solar, Júpiter, y más de 12 veces más pesado. Los astrónomos creen que el campo magnético excepcionalmente fuerte lo ayuda a producir las auroras, pero lo más curioso es que se generan de forma diferente a las de la Tierra. Podría deberse a que su luna lo ayuda a crear estos espectáculos de luces. Si viajaras a 20.000 años luz de la Tierra, te acercarías a una enana roja en la constelación de Sagitario. Las estrellas de este tipo son muy frías y pequeñas. Muy lejos de esta estrella fría existe un planeta. La distancia entre él y su estrella anfitriona es tan grande que el planeta recibe muy poco calor. De hecho, es uno de los planetas más fríos jamás detectados. La temperatura media en su superficie es inferior a los menos 218 grados centígrados. Por eso, todo el planeta está cubierto por una gruesa capa de hielo. Si pisaras su superficie, no verías más que glaciares, llanuras y montañas de hielo. Y, sin embargo, los astrónomos afirman que podría existir vida en las profundidades de la superficie helada, ya que es probable que el núcleo genere suficiente calor como para derretir parte de su hielo interno. En ese caso, podría haber un enorme océano subterráneo en el planeta. ¿Acaso plagado de formas de vida extrañas? Uno de los exoplanetas más antiguos que conocemos es PSR-B1620-26b. Tiene aproximadamente 12,7 mil millones de años. Es casi tres veces más antiguo que la Tierra, que apareció hace 4.500 millones de años. Eso también significa que el planeta Génesis se formó solo mil millones de años después del Big Bang. Es tan viejo que sus dos estrellas anfitrionas han tenido tiempo de transformarse en una enana blanca, y un pulsar que realiza casi 100 revoluciones por segundo. Los amaneceres en este planeta deben verse asombrosos. Apuesto a que el próximo exoplaneta no es como ningún otro que hayas visto antes. A menudo se le llama Super Saturno o Saturno en esteroides. Eso es porque J-1407b tiene un sistema de anillos colosal. Son 640 veces más grandes que los de nuestro Saturno. Este extraño planeta se encuentra a 434 años luz de la Tierra, y es el único que conocemos con anillos similares a los de Saturno. Si trajeras a J-1407b a nuestro sistema solar y reemplazaras a Saturno con él, sus anillos se verían varias veces más grandes que una luna llena. Los astrónomos han notado una brecha en el punto medio de los anillos del planeta. Hay buenas posibilidades de que una exoluna del tamaño de Marte orbite alrededor de él en algún lugar de esta brecha. Si vivieras en esta luna, tendrías una vista increíble con solo mirar al cielo. El siguiente exoplaneta, llamado Wasp-12b, devora la luz proveniente de su estrella. Es uno de los planetas más oscuros que conocemos, todo porque su lado diurno consume luz en lugar de reflejarla hacia el espacio. Se trata de un planeta gigante, dos veces más grande que Júpiter, y atrapa más del 94% de la luz que llega a su atmósfera. Es probable que esta sea la razón principal de las increíbles temperaturas de su superficie. Pueden alcanzar los 2.500 grados centígrados. Eso es casi la mitad de los valores del Sol. Wasp-12b viaja tan cerca de su estrella anfitriona que solo necesita un día para completar una órbita. Su lado nocturno no es tan caluroso como el lado diurno. Solo alcanza los 1.200 grados centígrados. Debido a esta diferencia de temperatura, el vapor de agua y las nubes se acumulan sobre su superficie. De vez en cuando unos remolinos de materia de la atmósfera sobrecalentada del planeta llegan hasta su estrella. A unos 4.000 años luz de distancia de la Tierra existe un exoplaneta que podría ser un diamante enorme. Tiene 5 veces el tamaño de nuestro planeta, pero solo necesita 2 horas y 10 minutos para orbitar en torno a su estrella madre. Un púlsar que gira a una velocidad de 10.000 revoluciones por minuto. El planeta es más denso que cualquier otro que hayamos descubierto hasta ahora. Se compone principalmente de un carbono tan denso que los astrónomos creen que podría ser cristalino. Si fuera cierto, podría significar que al menos una parte del planeta es un diamante. En el lado nocturno de WASP-76b llueve hierro. Y la temperatura alcanza los 2.400 grados centígrados durante el día. Eso es suficiente para evaporar la mayoría de los metales. Este exoplaneta es un poco más pequeño que Júpiter y se encuentra a 640 años luz de la Tierra. Sus condiciones climáticas tan aterradoras son causadas por su órbita inusual. La distancia entre WASP-76b y su estrella madre es 10 veces más corta que la distancia entre Mercurio y el Sol. Por esa razón, el enorme planeta está acoplado por mareas a su estrella. Una cara de WASP-76b siempre mira hacia su estrella y la otra siempre está a oscuras. Este exoplaneta de color azul brillante se encuentra a 62 años luz de la Tierra. Es un poco más grande que Júpiter y parece tranquilo y pacífico. Es posible que su color azul te recuerde a nuestro planeta de origen, pero su apariencia familiar oculta su horrible naturaleza. El hermoso tono proveniente de los átomos y partículas de silicato que conforman la atmósfera. Pero la velocidad de los vientos puede alcanzar los 8.700 kilómetros por hora. Siete veces la velocidad del sonido. La temperatura puede alcanzar los 870 grados centígrados y eso no es lo peor. En este extraño mundo llueve vidrio, hacia los costados. Es probable que no quieras pasar tus vacaciones aquí.